¿Qué es la frontera común? Nuestra frontera común, que consta de más de 3.000 kilómetros, es una de las más dinámicas del mundo en cuanto a tránsito de personas y mercancías. En nuestros cruces fronterizos diariamente transitan más de un millón de personas, diariamente más de un millón de personas, más de 300.000 vehículos, a través de los cuales se desplaza más del 70% del comercio bilateral. Tan solo en 2014 el comercio bilateral sumó 534.000 millones de dólares. Es un gran honor, se hayan obtenido tres resultados muy concretos. La concreción del convenio bilateral de servicios aéreos, que hice referencia, el acuerdo de operación de transporte de largo recorrido y la construcción de puentes como el que el día de hoy aquí inauguramos. Soy un convencido de que al final del día prevalecerá lo fundamental, la vecindad estratégica y una sociedad comercial creciente que permitirá alcanzar mayores beneficios económicos, mayores beneficios sociales y mayores beneficios de hermandad entre los dos países. Gracias. 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 Gracias.